El prerrafaelismo fue un movimiento artístico que surgió en Inglaterra en 1848 con la creación de la hermandad prerrafaelita, fundada por los pintores Roussetti, Meley y Hunt, a los que se unieron posteriormente otros miembros. Se rebelaron contra las convenciones artísticas establecidas en la época victoriana y buscaron un retorno a la estética y a las técnicas de la pintura anterior a Rafael. Sus temas, cargados de romanticismo y de impecable factura, hacían próximos y cotidianos a los personajes bíblicos o mitológicos representados. Algunas de sus obras fueron consideradas blasfemas, como la obra Cristo en la casa de sus padres de Meley. La duración de la hermandad fue breve, apenas cinco años, pero sacudió los pilares de la tradición y moral de su época. Muchos pintores, sin pertenecer directamente a la hermandad, se sumaron a sus principios, como Medox Brown, Born Jones o Waterhouse. Gracias. Gracias. Gracias.